Aquí hay un factor común, entre los coeficientes el factor común es 36, m está en todos los términos, el menor exponente es 2, n está en todos los términos, el menor exponente es 1, y p está en todos los términos, el menor exponente es 1. 72 dividido a 36 es 2, n a la 3 dividido a n a la 2 es n, n a la 2 dividido a n es n. Pedido que es 1, más. 144 dividido a 36 es 4, m a la 2 se cancela, n se cancela, ok, a la 3, menos 108 dividido a 36 es 3, n a la 2, n a la 2, p a la 4. No hay nada más por hacer. Cabe aclarar que esta respuesta es exactamente igual a la solución que se da en el libro, solo que allí se saca también el menos como factor común. Gracias. 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 Gracias.